Carrusel de las Artes María Carolina Piña Un placer saludarles desde nuestros estudios en París para este nuevo número de nuestro programa donde exploramos la rica actualidad cultural francesa y estos son los temas que les hemos preparado para hoy. Carrusel de las Artes los lleva a la prestigiosa Escuela Gobelan de París una de las más reconocidas a nivel mundial en materia de animación. Allí conversamos con el mexicano Ram Tames ganador del Emmy Award a la mejor película estudiantil por su corto La Bestia. Los cines están abiertos en Francia y en las pantallas oscuras se proyectan entre otros la comedia francesa Adieu Le Com y Ver la Batalle, un drama que tiene lugar durante la segunda intervención francesa en México en 1861. Y en nuestra crónica musical conversaremos con el pianista Alexis Bajot-Nercesian y su grupo de jazz quienes mezclan en su música sonoridades orientales y los ritmos de América Latina. Comenzamos nuestro programa de hoy en una de las escuelas más prestigiosas del mundo en lo que se refiere al cine de animación se llama Gobelan, se encuentra en París y por sus aulas han pasado artistas que hoy trabajan en los mejores estudios de dibujos animados del mundo y de hecho allá conocimos a un ilustre egresado de esa escuela, venido de México. Es un reportaje exclusivo para Carrusel de Melisa Barra con RFI Videos. Por estos pasillos han pasado los creadores de personajes y películas de fama mundial. El primer estudiante en haber producido un éxito mundial fue Pierre Coffin, quien creó Los Minions. También está Ariad Satouf, el autor de la historieta El árabe del futuro. Tuvimos a Christophe Serrand, quien luego se volvió director de animación en DreamWorks y ahora trabaja para Netflix. Es el director de la animación del estudio DreamWorks y que ahora trabaja en Netflix. Y aquí los antiguos estilos del Kung Fu Panda. He dicho Panda. En la película Kung Fu Panda participó todo un grupo de egresados. Adaptamos sin cesar nuestros programas a las necesidades del mercado global. Así, los estudiantes ingresan al mundo profesional al graduarse. Las exigencias de entrada son altas. En Goblin, solo el 30% de los 800 candidatos que cada año postulan a la carrera de animación logra un cupo en la escuela. Exigimos a los estudiantes tener muy buen nivel de dibujo, pero más que todo, saber dibujar el movimiento. No nos interesa una naturaleza muerta, sino la manera de representar el movimiento de una hoja con una o dos pinceladas. También buscamos candidatos que quieran contar historias y además que les guste trabajar en equipo. En Goblin, a la mitad del departamento de animación lo componen estudiantes extranjeros. Cursan un programa completamente en inglés. De hecho, cuando se graduó nuestra primera promoción internacional, ganamos nuestro primer Annie Award. Entonces, esa diversidad es nuestro pequeño milagro. Distinciones en grandes academias y festivales, películas y cortos difundidos en pantallas en todo el planeta. Los talentos de Goblin han entrado en el radar incluso de grandes firmas de Hollywood. Ramiro Tamez es la estrella mexicana de la Escuela de Animación de Goblin. Su talento fue apoyado por el multipremiado Guillermo del Toro, El cineasta, junto con la exhibidora Cinépolis, lo becaron para que estudiara en París. Todo el mundo en la animación conoce la escuela, entonces tenía una idea de más o menos cómo era, pero yo nunca estudié animación, excepto aquí, anteriormente. Entonces, para mí, incluso la experiencia de una escuela era totalmente nueva porque nunca había estudiado a una universidad ni nada por el estilo. Han sido, creo yo, los mejores dos años de mi carrera y también los más difíciles. Ramiro es el autor de La Bestia, un cortometraje sobre dos desconocidos que viajan por esta red de trenes que toman los migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos. A ver, chamaca, se acabaron los jueguitos. Ahora eres un polizón a bordo de La Bestia. Y este tren, este tren no perdona una. Cuando yo estaba allá, me tocaba muy seguido pasar por las vías y ver el tren pasar. Una de las cosas que a mí me entusiasmaba en aquellas caminadas era eso, ¿por qué no usar animación, un medio que de cajón, especialmente en mi país, se usa para contar cosas bonitas de nuestro país, para contar algo que no es tan bonito, pero que a lo mejor sí vale la pena contar. Porque el transformar al tren en una bestia, en sí el tema real del tren es gigantesco y existe millones y millones de historias que pasan aquí por millones de razones y con millones de finales que no están representados aquí. Aquí solamente están representados dos personajes que son víctimas de este tren, pero hay de todo en el tren. Entonces, quisimos un poco resumir todo lo que pudiera pasar, todo lo malo que pasa en el tren, haciendo el tren un monstruo, haciendo una alegoría de su nombre. En abril 2021, La Bestia recibió un Annie Award, el equivalente del Oscar para el cine de animación, pero pasar por las aulas de Goblin le abrió nuevas puertas. Actualmente estoy trabajando en Estudio La Cachette, que estoy trabajando en la serie de Gendy Tartakovsky, Primal, escribiendo más contenido que esperaré hacer en los próximos años. Los cines reanudaron con su público tras la mejoría de la situación sanitaria en Francia y dentro de la inmensa oferta de películas, rescatamos dos cintas, una comedia galardonada con el premio de la Academia Francesa y un drama ambientado justamente en México. Adiós Le Con vuelve a las salas oscuras luego del cierre de más de seis meses de los cines en Francia. Esta cinta de Albert Dupontel cuenta la historia de una mujer que decide buscar a su hijo abandonado cuando se entera de que está gravemente enferma. Su búsqueda la lleva a conocer a dos agentes de la administración francesa que la ayudarán a buscar a ese bebé dado en adopción 20 años atrás. Esta comedia con la codiciada Virginie Effira fue declarada la mejor película francesa en la última ceremonia de los premios César. Un estreno en Francia nos lleva al México de mediados del siglo XIX junto a Louis, un fotógrafo que pretende documentar la guerra colonial. Pero las dificultades se multiplican obstaculizando el trabajo de Louis, quien siempre llega tarde para tomar fotos de los combates. En medio de su desgracia, Louis conoce a un indígena local protagonizado por el actor costarricense Leinar Gómez. Este primer largometraje de Aurelien Vernès Le Morsieux se presenta como un road movie que se desarrolla en la aridez, la exuberancia y la rudeza de esa época. Ahora ya de nuestra crónica musical con Natalia Olivares quien nos va a hacer descubrir a un grupo de jazz liderado por un ex ingeniero y diplomático franco ruso que lo dejó todo para dedicarse a la música y el resultado Natalia es una historia de viajes y de amor. Una historia de amor y los invito a viajar desde ahora mismo. Desde el Distrito 1 de París en el Pasaje Vérité, Pasaje de la Verdad les invito a viajar por todo el mundo gracias al compositor, pianista del Grupo Lone Alexis Bajo Nercécian. Hola Alexis. Hola Natalia. ¿Qué tal? Muy bien. Lone significa color en persa. Esto lo supe gracias a un diccionario franco-farsí que mi padre había olvidado encima de una mesa. Cuando lo abrí me gustaron mucho las palabras escritas en fonética. Me pareció que Lone, el color, era muy buen concepto para todo lo que tiene que ver con la música en el sentido general del término. General del término. Lone es un color inventado por Alexis Bajo Nercécian. Es un color, el nombre de su álbum pero también el nombre de su banda que inicialmente era un cuarteto pero a medida que fueron encontrando diferentes músicos se fue transformando y evolucionando. Es el color en sentido general. Incluso cuando se habla de color armónico es justamente esa idea la que surge en el disco. Ahora bien, para responder a la pregunta de si se trata de un trío o un sexteto pues es un proyecto de geometría variable que va desde el trío con trabajo, batería y piano hasta el sexteto con percusión, flauta y trompeta pasando por el cuarteto original que incluía la trompeta. Hablabas de una historia de amor María Carolina y efectivamente Alexis Bajo Nercécian se enamoró de la música durante sus viajes cuando era diplomático e ingeniero se fue trasladando a países como Uzbekistán Venezuela, Cuba, etc. y una verdadera historia de amor que lo hizo cambiar radicalmente de vida. Es ante todo una experiencia de vida porque como ingeniero y diplomático tuve que viajar mucho Uzbekistán, Rusia pero también tengo una experiencia musical pues durante mis viajes escuchaba música constantemente. En América Latina y sobre todo en Oriente comencé a investigar además como en el grupo tenemos un percusionista Nils Beckstein que toca ritmos afrocubanos pues hay mucha inspiración que nos viene de América Latina especialmente de Cuba donde yo estudié piano y también de Venezuela donde estuve muchas cosas me vienen de América Latina. y hay muchas cosas que provienen de América Latina. Gracias Natalia Olivares y justamente vamos a trasladarnos con este grupolón los despedimos con el tema Amalie muchísimas gracias por haber estado con nosotros cuídense mucho y hasta la próxima. Au revoir. ¡Gracias!